Y bueno, todos sabemos lo que son los videojuegos, pero no conocemos lo que esconden detrás. Por ello, tenemos que decir que tienen nuevas ideas, pueden desarrollar nuestra creatividad. Vamos a ver qué aportan en nuestras vidas. Conozcamos Game Start. Game Start. Game Start es un lugar de encuentro de niños súper diferentes y que aprenden juntos y que se enseñan juntos. Los videojuegos nos pueden enseñar algo, aunque sean muy tontos, muy cursis o sean de peleas. Más que otra cosa, que sean videojuegos, otras cosas. Yo creo que se acercan a los niños, a todos los participantes, a la creatividad. Se hacen guerras de cojines, se hacen videojuegos, y se hacen máquinas del tiempo, ciudades del futuro, películas. Y a mí me parece importante que así hacemos amigos. Un proyecto es cuando hacemos una actividad, por ejemplo, hacer cosas de creatividad, que desmontamos ordenadores que nos sirven. Yo creo que los proyectos también los hacemos para divertirnos un poco y distraernos, no estar siempre con los videojuegos. Yo creo que un proyecto puede ser contarle a los demás lo que has pensado para conseguir hacerlo, que no solo esté dentro de la cabeza, sino que esté fuera. Y además en Game Start, por lo que estamos viendo, parece que no se hace solo, sino que se hace con los demás. Con lo cual la idea no es solo tuya, sino que empieza a ser de tuya. Bueno, como hemos podido ver, Hermesa, que no solamente hablamos de videojuegos. Que me los como, que me los como los niños. Madre mía, como dan vida. Qué dulces. Vamos a hablar de videojuegos, claro, de videojuegos, de producciones audiovisuales creadas por niños, sí. Y para eso está la asociación Game Start y tenemos a nuestro invitado esta mañana, bienvenido al Plato de Buenos Días Iberoamérica, Jesús González. González. Bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, aquí. Muy bien, perfectamente. Sí, excelente. Bienvenido, gente muy amable, la que tenéis aquí en este canal. Y me están tratando muy bien hasta ahora, que lo sé para todo. Entiendo. Perfecto. Bueno, en primer lugar, esta asociación, Game Start, ¿qué es? Para que todos lo conozcan un poco más. Pues Game Start es una ramificación de Arts Games, que es una asociación cultural. Y Game Start es la parte que lleva un poco la línea educativa, ¿vale? Es un proyecto educativo que tiene como nexo de unión los videojuegos. Bueno, nos aprovechamos o utilizamos los videojuegos y que para conocerlos y para intentar conocer en profundidad cuáles son las capacidades expresivas, educativas, reflexivas y el poder de transformación de los videojuegos, en fin de cuentas. Y entonces eso hacemos en Game Start. Experimentar con los niños, experimentar con nosotros mismos, estudiar, indagar la capacidad del videojuego. Entonces, potencial educativo. Es una asociación, entonces, que se dedica a escudriñar, por decirlo de alguna forma, en esa creación del videojuego y enseñarle a los niños a crear sus propios videojuegos. Eso es, tú lo has dicho. A escudriñar y a enseñar, ¿vale? Son las dos cosas. El videojuego es un cebo maravilloso, ¿vale? Tú si propones, mira, vamos a hacer un campamento de verano relacionado con videojuegos, es muy llamativo, ¿vale? La gente dice, ah, un campamento con videojuegos, a los niños les interesa, le dan la tabarra a sus padres y dicen, yo quiero hacer un taller de videojuegos. Pero no se queda ahí, o sea, la idea es que nosotros, ese es el punto de partida, ¿vale? Para que los niños entiendan que los videojuegos pueden ser un fin en su... De todas formas, Jesús, discúlpame, tendríamos que decir, referente a estos campamentos, que no todos los padres, cuando les hablamos de videojuegos, están abiertos a escuchar, porque dicen, bueno, mi hijo suele tener algún problema en el colegio, mi hijo suele saltar enseguida, pues no vamos a fomentar esa violencia, porque hay juegos que son violentos. Entonces, también, este lado que vosotros fomentáis y enseñáis, no lo conoce todo el mundo. Eso es. Queremos que sea así. Queremos que el videojuego deje de tratarse como se ha venido tratando durante muchos años. Es verdad que lo primero que te viene a la cabeza cuando se habla de videojuegos es son violentos, son extremos, son maleducados, son groseros en su lenguaje, su forma de hablar, pero para eso se han creado unos códigos de edades, como los conocemos toda la vida para las películas. Entonces, en cierto sentido, nosotros también trasladamos la responsabilidad a los padres, que son, a fin de cuentas, los principales educadores de sus hijos, los que deberían mirar antes de ver, primero, cuántas horas juega su hijo con el videojuego, que no deja de hacer otras cosas que son importantes para su evolución. Y, segundo, pues que respeta los códigos de edades, no nos gusta, a nosotros no nos gusta, y a mí personalmente no me gusta ver que un niño de 9 años juega un juego recomendado para un niño de 18 años. Y te lo encuentras, es verdad que te lo encuentras, pero eso creemos que también es responsabilidad de los padres.